UIF.com Todos los días me la paso llorando Todos los días una solución estoy buscando Tratando de cambiar, tratando de mejorar Mi caso sentimental, por más que he buscado No he podido encontrar algo que me pueda alegrar Debo de confesar que en ocasiones Mi felicidad depende de alguien más Cuando todo se cuenta bien La felicidad permanece Pero hay momentos difíciles Entonces ahí es cuando mi corazón se entristece Y no sé cómo cambiarlo No sé cómo mejorarlo Y la única persona que puede arreglarlo Mal, me está tratando Dime que es difícil Dejar de llorar Más que intento No puedo cambiar Necesito Para avanzar Para avanzar En tus brazos Encuentro pas Dime que es difícil Dejar de llorar Más que intento No puedo cambiar No puedo cambiar Necesito Para avanzar Para avanzar En tus brazos Encuentro pas Y así permanezco Por mí mismo No puedo La tristeza me inunda Con recuerdos Con todos los problemas que tengo Yo quisiera eliminar Este sentimiento Renacer de nuevo Volver a sonreír Así como cuando era niño Era feliz A veces Soy tan ciego Que no me doy cuenta Que alguien está al pendiente De mi Pasa Todo lo pego Y nunca me detengo A llamarlo A platicarle Lo que está pasando Yo sé que Él me puede ayudar Pero a veces Por ser tan imperfecto Siento que A mi lado Ya no está Es difícil Dejar de llorar De llorar Más que intento No puedo cambiar Puedo cambiar Necesito Para avanzar Para avanzar En tus brazos Encuentro pas Más que intento Dejar de llorar Más que intento No puedo cambiar Puedo cambiar Necesito Para avanzar Para avanzar En tus brazos Encuentro pas A veces nos va tan mal Tanto mentalmente Tanto en la vida real Y no sabemos Cómo salir No sabemos Cómo mejorar Nuestros sentimientos Nos olvidamos de Dios Sabiendo que es el único Que nos puede dar paz Él dice Ven aquí Todo aquel que esté cargado Que yo lo haré descansar Sabeduría basada en Cristo Dice igual Ya Es Biscicru Ministri ¡Gracias! 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 ¡Gracias!